Hay una buena noticia para aquellos que son fanáticos del chocolate, se ha descubierto que un componente de esta deliciosa golosina puede ayudar a combatir la tos, tan típica en temporadas de frío. Este ingrediente está en las últimas etapas de investigación, y de ser 100% confiable, podrá ponerse a la venta dentro de un par de años. El componente en cuestión se llama teobromina, teobromine, y se ha comprobado que las personas que consumen chocolate durante su enfermedad, presentan un cierto alivio y que no contienen los efectos secundarios de la codeína, componente general de diversos medicamentos para la tos, como provocar sueño. Las investigaciones se han llevado a cabo en Inglaterra y Corea del Sur, donde ambos han indicado que la teobromina es 33% más efectiva en el tratamiento de la tos común. Esto viene bastante perfecto, pues la codeína es derivada del opio, lo cual también por podría llegar a ser ciertamente nocivo para la salud de seguirse tomando a largo plazo. La tos y el resfriado son enfermedades comunes en estas épocas invernales, por lo que un tratamiento tan beneficioso que no posee los efectos secundarios que usualmente tienen los medicamentos usuales viene bastante perfecto. Y para aquellos que se quejan del mal sabor de las medicinas, es probable que ya no lo hagan, porque como ya lo mencionamos, la teobromina es derivada del cacao, chocolate. Esta es una buena razón para incluir un poco más de dulce en nuestras vidas. ¿No lo creen?